Yo soy Ricardo Domínguez y estos son los dos canales de Estilocracia y con el gusto de siempre los saludo y quisiera recordar con ustedes algunos temas que hemos tratado, un tema en particular que es la lectura. Bueno, la lectura nos enriquece, nos enriquece de muchas maneras. Primero, porque nos ayuda a ejercitar la inteligencia, la inteligencia académica, la inteligencia racional y la inteligencia emocional, porque al leer aprendemos y además sentimos. Algo nos conmueve, algo nos mueve a enfocar nuestros puntos de vista de manera diferente o nos provoca emociones. Es decir, la lectura nos estimula la inteligencia en un sentido muy amplio. Y a mí me gustaría recomendarles a ustedes, si me lo permiten, dos tipos de lectura. La primera es acerca de finanzas. De finanzas porque el asunto de dinero es un asunto muy importante. Yo creo que a todos se nos ha ocurrido que no nos alcanza el dinero, o a lo mejor verdad no nos alcanza, o simplemente se nos ha ocurrido que queremos más dinero. Pero para querer más dinero hay que saber de finanzas, hay que saber cómo generar la riqueza, hay que saber cómo generar ese dinero, de dónde va a salir. Eso se aprende con la lectura de los libros del tema, del tema de finanzas. Y finalmente, perdón, generalmente, los libros de finanzas también son libros como de autoayuda. Muchas veces hemos, de alguna manera, no ponderado de manera adecuada los libros de autoayuda. Pero los libros de autoayuda sí sirven, verdaderamente sí sirven porque sí ayudan a las personas a superar ciertos problemas de enfoque de criterio o ciertos problemas de inseguridades, por ejemplo. Esos dos tipos de problemas se enfocan perfectamente en los libros de autoayuda. Chéquelos. Inicie su lectura de libros de finanzas y luego de libros de autoayuda porque ambos les van a servir perfectamente a ustedes, nuestros queridos estereotras. Que tengan un buen día. ¡Gracias! ¡Gracias!